nos encontramos aquí en el esportivo del grano de la para está por arrancar la pretemporada estamos con alejandro mercantino nuevo técnico del esportivo de grano aquí de la para bueno alejandro de ya buenas tardes arranca un nuevo desafío aquí en la para todo listo para arrancar la pretemporada si buenas tardes si lo dijiste un nuevo desafío tratar de implementar una metodología que yo vengo realizando ya de hace mucho tiempo y bueno tratando de que los jugadores hagan el mejor torneo posible bueno cómo va a ser esta la planificación de esta pretemporada cuéntanos un poquito los días de práctica bueno me contaba que va a practicar hasta el sábado después ya va a arrancar la parte más dura de la pretemporada sí sí pues tengo que ir conociendo qué material hay en materia prima tiene el club vamos a entrenar jueves viernes y sábado inclusive para si el lunes largar es lo que el fuerte de la pretemporada para los hinchas del esportivo de grano la gente de la para las características de alejandro cómo le gusta que juegue el equipo el estilo de juego con qué equipo con qué estilo de juego se va a encontrar la gente del esportivo de grano y yo creo que todos hinches fútbol le gustaría que el equipo juegue bien para mí jugar bien es jugar en equipo lo que voy a intentar y lo que con mucho trabajo me he conseguido resultados y voy a tratar de qué conseguir que se pueda trabajar y buscar el resultado qué fue lo que le dijo me voy a ir al esportivo de grano que lo convenció de venir hoy venir aquí a la pala bueno el recibimiento el trato el proyecto que tienen los dirigentes vos ves que trabajan todo en conjunto lo que es mutual directiva y comisión de fútbol cuando uno ve que hay organización y hay trabajo eso te da la tranquilidad de que vaya a un club donde está organizado alejandro lo mejor para este 2018 lo mejor aquí en la para y bienvenido y bueno lo mejor nuevamente muchas gracias dale gracias a vos hasta luego